¿Qué es Ferrero Rocher? Ferrero Rocher fue fundada en Alba, Italia en 1946. Cuenta con el cuarto lugar en participación del mercado con un 7.7% y con ventas arriba de los 10.3 millones de euros anuales y con presencia en más de 170 países. Sus principales productos son Ferrero Rocher, Nutella, Kinder, entre otros, junto con sus copropiedades en marcas filiales. Actualmente el CEO del grupo Ferrero se llama Giovanni Ferrero. Giovanni Ferrero es el nieto de Pietro Ferrero, el fundador original. La empresa ha mantenido una dinámica de dirección muy familiar, sin embargo todavía integran a colaboradores externos con buen conocimiento especializado para que lleven a cabo cosas como las finanzas, la contabilidad y las direcciones mercadotecnia. Igualmente Giovanni Ferrero tiene un importante poder de referencia. Al ser el descendiente directo del fundador original, mantiene entonces la esencia de la filosofía de la empresa, así como las misiones y valores con los que se fundó originalmente. En general Ferrero tiene un sistema de gestión familiar, sin embargo se divide también en departamentos, combinando diferentes estructuras para poder administrar todas sus operaciones en diferentes países. Bueno, ahora también vamos a ver cómo se maneja la empresa. Primero que nada debemos de recalcar que es una empresa familiar y que no venden ninguna acciones actualmente. Entonces la empresa se está quedando, todas las ganas se están quedando dentro de la familia, no están repartiendo divididas. También, si lo vemos desde la parte de producción, toman un enfoque mecánico, ya que están los obreros, luego están los supervisores de las fábricas y al ser ya mero arriba están los directores. En cuanto al departamento de los altos directivos y de ventas, se usa más un enfoque orgánico, dado que tienen grupos de enfoque que están interlazados entre sí mismos para lograr los mismos objetivos en conjunto. La situación problema que se nos presenta de la empresa Ferrero actualmente es que quieren incrementar y expandir su negocio a diferentes partes del mundo. Ya han llegado a partes de América Latina, Oceanía y toda Europa, pero ahora buscan expandirse a nuevos lugares, por ejemplo Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos posee leyes controversiales contra la empresa, dado uno de sus productos como el Huevito Kinder. Después también tenemos China, que es un mercado muy potencial, dado la alta población que tiene y la poca penetración que hay del mercado actualmente. Analizando los posibles mercados de Ferrero, tenemos que el crecimiento actual de China como economía es del 6%, y el crecimiento actual de la empresa Ferrero en su mercado chino también es del 6%. Esto quiere decir que si se implementan todavía acciones, Ferrero puede llegar a tener un crecimiento potencial del 7 o 8% cada año, ligeramente arriba del promedio de la economía, para entonces tener ingresos millonarios, ya que China es un mercado en potencial crecimiento, con una gran cantidad de población consumiendo sus productos. En el caso de Estados Unidos, tenemos que Ferrero debe intentar buscar un nuevo mercado para Nutella y no reemplazar a la fantequilla de maní, ya que este es un producto que como sabemos está arraigado en la dieta estadounidense. E igualmente Ferrero no debe incursionar en batallas legales para permitir que el juguete, el kit de sorpresa, esté en el producto, sino que debe adaptar el producto con propuestas que mostraremos más adelante para que entonces sea legal, según la ley estadounidense, venderlo en el mercado. Si combinamos todo esto, Ferrero puede llegar a tener una expansión considerable en ambos mercados y así maximizar sus ingresos y expandirse internacionalmente. Para que Ferrero pueda resolver su problema, le proponemos tres soluciones, las cuales puede elegir cualquiera de las tres o incluso las tres juntas. La primera de ellas es relacionado a su problema para expandirse a Estados Unidos. Uno de sus problemas, como ya vimos, es su producto Kinder Sorpresa, el cual debido a contener un juguete muy pequeño, es dañino para los niños, ya que pueden comérselo y pueden incluso morir. Nuestra solución para esto es, en lugar de un juguete, el huevo contenga alguno de los chocolates que ya ha fabricado Ferrero anteriormente, ya sea un Ferrero Rocher o un Raffaello, un chocolate blanco, etc. Entonces, aparte de que causaría un beneficio, ya que no sería dañino para los niños, no le quitaría ese incentivo de comprar el producto y obtener dentro un producto aparte, ya que dentro del huevo habrá una posibilidad de tener diferentes chocolates. Nuestra segunda propuesta es incluir una nueva línea de productos de Nutella, el cual sería Nutella Lite. Esto sería un buen impacto no solo para Estados Unidos, sino también para hacia donde quiera expandirse, debido a que, por ejemplo, los asiáticos consumen mucho dulce y obtener un producto que sea más saludable causaría un beneficio. Lo mismo para Estados Unidos, lo cual no hay una amplia variedad de productos Lite como lo tenemos aquí en México. Nuestra tercera propuesta se basa en el empaquetado de los productos. Una manera de mercadotecnia muy buena para las empresas es empaquetar los productos dependiendo del país y sus tradiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden empaquetar sus productos cuando es en temporadas de Navidad, Halloween, la Independencia, etc. Igual para Asia, como ya se hizo anteriormente en China, en donde en el festival chino, Ferrero fue el producto más vendido debido al empaquetado que estaba relacionado con la tradición.